La actual temporada de lluvias ha generado serias afectaciones en la zona rural del municipio de Nariño. Una escuela y cinco viviendas de la vereda El Carmelo de Nariño resultaron afectadas en la noche de lunes 20 de mayo, luego de que súbitamente se presentara una avalancha de tierra producida por las fuertes lluvias que azotan esta región del departamento. De las cinco casas, dos sufrieron averías físicas considerables por la crecida de la quebrada y tres más quedaron sin suministro de agua potable, al igual que la escuela. La recomendación es reubicar a las familias de las dos viviendas que sufrieron mayores daños y después solicitaremos una visita del departamento, explicó Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño. En total, 12 personas tendrán que ser alojadas en dos viviendas ubicadas en el casco urbano del municipio. La Administración Municipal ya adelantó la entrega de colchonetas y mercados como medida inmediata de contingencia ante la emergencia. Eso fue por ahí a las 10 y 30 de la noche. La noche estábamos acostados y de pronto sentimos el golpe de la avalancha que llegó y el Señor nos ayudó a salir. La casa quedó inundada, se cayó un pedazo y se perdieron muchas cosas, cierro comillas, narró Jesús Antonio Díaz, uno de los afectados.